Siempre un fin de semana con tres reuniones seguidas, viernes, sábado y domingo, es un poco cansado, pero aquí estamos, Dios nos da la fortaleza hermanos, amén. Mateo 28, del 1 al 10, vamos a leer, ¿lo consiguió? Amén. Leemos, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando movió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue resucitado, el que fue crucificado. Están despiertos, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Me perdí. Os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este tiempo, este momento, Señor, que podemos meditar en la Escritura y aprender de tu palabra. Gracias porque es un tiempo precioso, Señor, un tiempo de adoración que hemos tenido sublime. Proclamando, Padre, tu fidelidad, tu grandeza. La profundidad, Señor, de tu fidelidad nos asombra y nos maravilla, Señor. Gracias por este privilegio que me das de compartir el Evangelio. Y gracias por la vida de todos los hermanos en este lugar. Bendícelos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estamos viendo una serie que se llama Cristología, que son todas las doctrinas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos acercando al final. El día de hoy vamos a ver el tema La Resurrección de Cristo. Ya prácticamente podría yo decirles que hoy es el penúltimo tema. Ya vamos a terminar y próximamente daremos inicio a un nuevo estudio bíblico. Amén. La Resurrección de Cristo, hermano, prácticamente es el milagro más grande de todo su ministerio. Y es un tema de suma importancia para los cristianos, ya que es un tema que prácticamente, hermano, fue el sello final del ministerio terrenal del Señor, ¿verdad? Para resucitar de entre los muertos, tal y como Él lo había dicho. Perdón. Solo Jesús ha sido el único líder religioso, por decirlo así, entre comillas, que ha prometido a sus seguidores que resucitaría. Y lo ha cumplido. Nadie nunca antes ha iniciado un movimiento religioso y le ha dicho a sus seguidores, no se preocupen cuando me maten porque yo voy a resucitar. Jesús no solamente lo dijo, sino que lo cumplió. Y la importancia de la Resurrección de Cristo, hermanos, es muy grande, hermanos, en la Biblia. Es de suma importancia. Amén. Jesucristo, hermanos, ha sido el único hombre que se levantó de los muertos y se levantó en una resurrección ya final. Le explico la diferencia. En la Biblia hubo varios que fueron resucitados. ¿Se acuerdan? Dorcas, Lázaro, la niña cuando Jesús le dice Talita Kumi, aquella niña que estaba ya muerta. En el Antiguo Testamento hubo personas también que resucitaron, los profetas resucitaron a algunas personas con los huesos, dice de Eliseo. Dice que cuando estaban enterrando a un hombre, el hombre se levantó y resucitó. Pero esas personas no tuvieron una resurrección final. Esas personas volvieron a morir. Esas personas solamente fueron restaurados a vida, temporalmente. Jesucristo, sin embargo, es diferente la resurrección de Él de las de todas estas personas que mencionamos, porque la resurrección de Cristo fue una resurrección final. Es decir, resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Lázaro se volvió a morir. Ahora, este tema de la resurrección, hermano, lógicamente todos los que estamos aquí creemos en la resurrección de Cristo. Porque si no creyéramos, no estaríamos aquí. No habría ningún sentido. Es más, si Cristo no hubiera resucitado, ninguno de nosotros estaríamos aquí. La iglesia no existiría. No tendría ningún sentido de ser la iglesia. Seríamos prácticamente una mentira. Existiríamos basados en una mentira. Porque estaríamos siguiendo a un líder religioso, por decirlo así, que nos mintió. Que le dijo a sus seguidores que iba a resucitar y no resucitó. Entonces, yo no estoy aquí el día de hoy para convencerlos de la resurrección. Si usted no creyera en la resurrección, usted no estuviera acá. Pero sí podemos afirmar esa doctrina, afirmarla con toda la evidencia que la Biblia nos da sobre esta importantísima doctrina, hermanos, de primera importancia, valga la redundancia, hermano, en la Biblia. Es más, usted debe de estar tan seguro de la resurrección, que si aún yo no estuviera aquí para afirmar la resurrección, sino para refutar la resurrección, aún así usted seguiría firme. Porque entendemos que como creyentes es algo no negociable, no lo podemos negociar. Él resucitó y se acabó, resucitó y está vivo. Y esta doctrina es algo que lo debemos de creer hasta la muerte. Hoy vamos a ver por qué. La resurrección, hermanos, es tan importante que fue el principal mensaje de los apóstoles una vez que Cristo resucitó. Vayamos a Hechos 4.33, por favor. Hechos 4.33 Dice, y con gran poder los apóstoles, ¿qué? Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo retomaron el ministerio de los apóstoles? Porque Jesús resucitó. ¿Se acuerda que ya habían abandonado todo? Dice que comenzaron a, en primer lugar salieron corriendo cuando lo apresaron. Salieron huyendo, salieron escapando por su vida. Estaban deprimidos, amedrentados porque les habían matado al Señor. Salieron huyendo, es más, hasta volvieron a su antiguo oficio, a la pesca y el Señor les había dicho que en Mateo 28 los había comisionado. Les había dicho que predicaran el Evangelio. Entonces vea, es con este mensaje que los apóstoles retoman otra vez la predicación, con el mensaje de la resurrección. Porque sin la resurrección no habría Evangelio, no habría Evangelio sin la resurrección del Señor. Vamos a ver hermano las grandes verdades acerca de la resurrección del Señor. Pablo hizo un tratado hermano bien explícito a los hermanos de Corinto. Porque esta cultura griega obviamente eran demasiado escépticos de las cosas sobrenaturales. Entonces Pablo tuvo que reforzar esta doctrina en la iglesia de Corinto para que los hermanos estuvieran firmes en ella. Y no se dejaran mover de esta sana enseñanza. Y les hizo todo un tratado. Vamos a ver algunas verdades que Pablo les enseñó a los Corintos acerca de la resurrección. En primer lugar les dice que la resurrección de Cristo habla de que un día nosotros también seremos resucitados. La resurrección de Cristo hermano nos hace a nosotros los creyentes estar firmes y estar confiados de que un día también seremos resucitados. Primera de Corintios 15, 12 por favor. Vamos a ver ahí en el capítulo 15, vamos a ver varios versículos sobre las verdades de la resurrección. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros. Es una pregunta, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Es decir, a la iglesia estaba llegando ya de alguna manera esa incredulidad de empezar a decir no, no hay resurrección de muertos. En la cultura griega se creía no hay resurrección de muertos. Entonces Pablo tiene que afirmarles y les tiene que decir, no, tenemos que creer en esta doctrina porque es precisamente por esta doctrina que nosotros seremos resucitados. De lo contrario, si no hubiera resurrección de muertos, entonces nosotros somos como los animalitos o como las bestias del campo, que se mueren, se van al polvo y ahí se quedan. Pero no, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nuestros cuerpos serán resucitados para que podamos, obviamente los salvos, estar para siempre con el Señor, con ese cuerpo glorificado. Segunda verdad importante acerca de la resurrección. Si nosotros no resucitamos un día, entonces Cristo no resucitó. El verso que sigue, el verso 13, 1 Corintios 15, 13. Dice Pablo porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. La tumba está vacía, nunca se encontró el cadáver del Señor, nunca se encontró el cadáver del Señor. Todos los que creemos en Él, un día seremos resucitados para salvación y los que no creen serán resucitados para condenación. Verdad 3, si Cristo no resucitó, el cristianismo es falso. Verso 14. Y si Cristo, dice Pablo, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. A lo largo de la historia hermano, los enemigos de Cristo han tratado de refutar la resurrección del Señor. Por todos los medios han tratado de decir que Jesús no resucitó. Sin embargo hermano, ha habido investigadores que han aplicado hasta métodos penalistas, analizando la evidencia de la resurrección y en la mayor parte de los casos, esas personas que han hecho eso han acabado hermano, convertidos a Cristo. Porque la evidencia sobre la resurrección de Jesús es abrumadora. Es abrumadora, no deja lugar a duda la Biblia sobre la resurrección del Señor. Por eso sabemos que la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, evangélica, que creemos en la Biblia, somos que, somos la iglesia verdadera. Porque si no hubiera habido resurrección, entonces vana sería nuestra predicación. Bueno, yo por ejemplo, yo no estaría aquí perdiendo mi tiempo. Si Cristo no resucitó, ¿qué voy a estar haciendo acá? Aguantando muchas veces un montón de problemas y de situaciones difíciles. No, es la evidencia hermano, irrefutable de que Él vive, de que Él resucitó, la que nos tiene acá. Además, la verdad cuatro, si Cristo no resucitó, los predicadores seríamos mentirosos. Se parecen ambas, pero vea el verso 15. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Al cual no resucitó, o sea, Él está hablando en este lenguaje, como diciéndoles, bueno, el cual según ustedes no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, los predicadores prácticamente somos unos farsantes. Estaríamos siendo unos farsantes. Que estamos predicando de algo que no es verdad y estaríamos engañando a las personas. Verdad cinco. Si creemos en la resurrección y no resucitó, somos dignos de lástima. Como creyentes, verso 19, por favor. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Resucitó, ahí obviamente entre paréntesis, y si no resucitó, porque ese es el tema que se está tocando. Entonces, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos prácticamente desgraciados, por decir la palabra, que no hay ningún sentido en nosotros. Somos dignos de lástima. Dignos de ser tenidos en lástima. No tenemos ninguna esperanza para nosotros. Si Cristo no resucitó. Pero como Él resucitó, entonces somos que bienaventurados. Y tenemos una esperanza viva en nosotros. De que Él resucitó y por lo tanto, nosotros también resucitaremos. Y Pablo para afirmar esto a los corintios en el verso 20. Vea lo que les dice. Más ahora, les dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Pablo no solamente les da los pros y los contras. Dice, miren, es que no es posible que estén creyendo que Él no resucitó. Él resucitó, por supuesto que sí. Si no, yo no estuviera aquí predicando. ¿Usted se acuerda cuánto sufrió Pablo por el ministerio de Jesús? Porque Él creía, estaba plenamente seguro que el Cristo resucitado se le había parecido a Él. Hay muchos atentados contra la resurrección. Las religiones incrédulas atacan muchísimo la resurrección de Cristo. Las religiones que no creen en Cristo, que creen en otro tipo de salvación. Por ejemplo, los judíos que no creen en Cristo, hasta el día de hoy dice la Biblia que se sigue creyendo en el mito de que los discípulos robaron el cuerpo. Los científicos, los ateos, los filósofos han tratado de desmentir la resurrección del Señor. Pero todos han fracasado ya por dos milenios. Por eso la iglesia se mantiene en pie y la predicación sigue vigente. Porque no han dicho, aquí está el cuerpo, mentirosos. Mateo 28.11 Mateo 28.11 hermanos Dice, mientras ellas iban, he aquí, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido Y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Les dieron mucho. ¿Por qué les dieron mucho? Escuche lo siguiente. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Dormidos, eso era peligroso. No podían decir eso. ¿Por qué? Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Porque era con pena de muerte que ellos tenían que pagar. Por no haber hecho la guardia correctamente. Entonces los sacerdotes le dijeron, ok, aquí está mucho dinero, digan esta mentira. O y si el gobernador va a proceder contra ustedes, nosotros vamos a tratar de persuadirle de que no lo haga. Y ellos tomando el dinero, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y vea lo que dice la parte final. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Obviamente hasta el día de hoy ahí se refiere cuando fue escrito esto. Pero se sigue todavía creyendo muchos mitos acerca de la resurrección del Señor. Sobre que el Señor no resucitó. Los soldados romanos fueron sobornados con dinero. Y se les prometió además protección del gobernador. Para que ellos sostuvieran esa mentira. Pero aparte de ese mito hermano existen muchos otros. Le voy a mencionar algunos. Por ejemplo, existe la teoría de que Jesús sigue en la tumba. Hay gente que sostiene esa teoría de que Jesús sigue en la tumba. Por eso hay muchos que hacen programas de televisión en busca de los restos de Jesús. ¿Qué hubiera pasado hermanos si Jesús de verdad estuviera en la tumba? El diablo odia el cristianismo. El diablo no le gusta que se alabe a Dios. ¿Qué hubiera pasado? En dos mil años ya se hubiera permitido de alguna forma que el cuerpo apareciera. ¿Se imagina? ¿Qué fracaso? El cuerpo apareciera. Hemos estado engañados. Dos mil años. No resucitó. No hay cuerpo. No hay cuerpo hermanos. Jesús no está en la tumba. ¿Por qué buscáis entre los muertos? ¿A quién? Al que vive. Al que vive. Ahora fíjese la segunda. La teoría de que el cuerpo fue quitado por el dueño de la tumba. Esta es una teoría que dice que la tumba fue prestada. Entonces José de Arimatea sacó el cuerpo. Pero hay un problema. Cuando los discípulos llegaron a buscar el cuerpo. Encontraron los lienzos. ¿Cómo lo sacó de los lienzos? ¿Cómo? Porque los lienzos era una especie hermano. Es una envoltura. Envoltura. Prácticamente tipo. Como los egipcios. Tipo momia. ¿Cómo lo sacó de los lienzos? Los lienzos fueron encontrados en ese lugar. ¿Para qué lo iba a sacar sin lienzos? Sin el sudario que fue encontrado ahí. Que era lo que se le ponía en la cara. Tenía que haberlo sacado completo. Teoría número tres. Que Cristo no murió. Algunos dicen que Cristo en realidad solamente se desmayó en la cruz. Y él no murió. No murió. ¿Por qué después de que él ascendió? ¿No? ¿Cómo es posible que haya ascendido si no murió? Cuatro. Hay una teoría que dice que los apóstoles simplemente mintieron, hicieron fraude para hacer ver que Jesús había dicho la verdad. Sin embargo, esto es fácil de refutar. Los apóstoles fueron martirizados, la mayoría de ellos. Sosteniendo esta verdad. ¿Habrían sacrificado su vida por una mentira? Hombres, hombres inteligentes, hombres llenos de sabiduría, de conocimiento. No. ¿Por qué la sacrificaron? Porque les constaba que era verdad. Porque fue precisamente la resurrección la que los impulsó a ellos. Pasaron de ser unos simples hombres sin letras a unos poderosos predicadores. Porque es que esa verdad llenó su vida de tal manera que decían. Estamos haciendo lo correcto. Estamos siguiendo a Dios. Que nos dijo que resucitaría y resucitó. Hay una quinta teoría que dice que los apóstoles cayeron en una autosugestión. Que comenzaron a hablar y a decir que él había resucitado. Y que se sugestionaron a tal grado que hubo un momento en que ellos mismos lo llegaron a creer. Y comenzaron a propagar esa enseñanza. Hay otros que dicen que los apóstoles alucinaron. Y no fue realmente a Jesús a quien vieron. Sino que fue una alucinación. Sin embargo en Corintios dice Pablo que hubo una ocasión en que más de 500 personas estaban reunidas. Cuando Cristo se les apareció. Más de 500 personas. Imagínense. Aquí no habemos hermano 500 personas. Somos bien poquitos. Pero imagínense hermano que se nos apareciera acá. Y todos alucinando. Allá el hermano David en un trance. Allá que el otro. Todos al mismo tiempo. No. No se puede. ¿Cómo van a alucinar 500 personas al mismo tiempo? 500 personas. Es bastante gente hermano. Bastante gente. Para que todos caigan en un trance de alucinación. Las reglas para los judíos decían que en boca o de dos o tres testigos constaba toda verdad. Y allá había 500. Otra regla decía que para empezar una reunión se necesitaban solamente 10. Y allá había 500. Que constataban esa verdad de que él había resucitado. Hay otra teoría que dice que no fue Cristo quien murió en la cruz. Sino que alguien más fue crucificado. Y esto es facilísimo de refutar. Si alguien más murió era un pecador. Y si era un pecador no merecía ser resucitado. Y si no merecía ser resucitado. Porque el cuerpo no sigue ahí en la tumba de José de Arimatea. No, el que murió fue Cristo y como era santo su padre lo resucitó y por eso su cuerpo no aparece. Las pruebas de la resurrección hermanos en la Biblia son hermano bastas. Vamos a ver algunas y quizás va a sonar un poco repetitivo pero es un poco diferente. Por ejemplo la tumba vacía. La tumba vacía. Había dos posturas con respecto a la resurrección de Jesús. Los no creyentes, los no creyentes, los enemigos de Cristo. Los que inventaron y pagaron y dijeron no resucitó. Se robaron el cuerpo. Y estaba el otro grupo el que decían, los creyentes que decían. Él ha resucitado, ha resucitado con poder. Él sigue vivo. Fíjese, la guardia romana según historiadores hermano constaba de 60 soldados. Los que estaban custodiando la tumba de Jesús. Se tomaban turnos de 15 en 15. 15 soldados 6 horas, 15 soldados 6 horas más. Porque estuvieron ahí se acuerda desde el viernes por la tarde. Cuando su cuerpo fue puesto ahí. Ok. Y 15 horas más y se iban rotando ese grupo de soldados. Si entonces el cuerpo del Señor estaba ahí y fue custodiado correctamente por los soldados. Entonces, ¿qué podían hacer los enemigos del Señor? Bueno, si ellos se lo robaron, están predicando que se lo robaron. Ok. Entonces, vamos a pararlos y a decir, vamos a torturarlos hasta que confiesen que ellos se lo robaron. Tenían esa opción. Porque eso fue el mito que ellos inventaron. Si usted ve hermano en el libro de los hechos. Nunca el sumo sacerdote y los sacerdotes y la guardia del templo. Cuando se pelean con Pedro. Cuando se pelean con Pablo. Con Juan y los arrestan y todo. Nunca les dicen. Ey, paren de predicar. Porque ya sabemos que se robaron el cuerpo. ¿Por qué no dicen eso? Porque ellos saben que eso lo inventaron ellos. ¿Por qué no le dicen? Paren de predicar. Encarcélenlos y tortúrenlo hasta que confiesen que ellos se robaron el cuerpo. Porque sabían que iba a ser una tortura inútil. Porque ellos no se lo habían robado. Esa era la solución más fácil para parar el Evangelio. Que los judíos lo querían parar. Ellos los pusieron presos. Les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús. No hablen más en ese nombre les dijeron. ¿Por qué no enjuiciaron a los soldados? Porque ellos les habían pagado. ¿Cómo los iban a estar enjuiciando si ellos les habían pagado? Para que dijeran una mentira. La tumba había sido cavada en una piedra. Y solamente tenía una sola entrada. Entrada y salida. No había más que un solo cuerpo en esa tumba. Resucitó. Por eso no está ahí. Los lienzos sepulcrales son otra evidencia de su resurrección. Porque eran envueltos hermano completamente en lo que eran los lienzos y les era puesto un sudario en la cara, en la cabeza. Cuando esos lienzos y el lienzo hermano estaba solamente vacío por dentro, pero los hilos no estaban rotos. No había una, ¿cómo salió de los lienzos? Simplemente se desmaterializó. ¿Cómo salió de la tumba? ¿Salió, salió de la tumba por la puerta? No. No es que cuando el ángel vino y la piedra se movió, Cristo salió. No, Cristo ya no estaba ahí desde hacía varias horas. Los soldados hermano, ignorantemente, ya tenían varias horas custodiando una tumba vacía. De la misma forma que Jesús salió de los lienzos y los dejó vacíos, sin romper un solo hilo, de esa misma forma Él salió de esa tumba también. La Biblia habla de que allí estaban los lienzos cuando llegaron los discípulos. Pedro y Juan fueron corriendo y dice que Juan le ganó a la carrera, ¿no? Porque Juan tiene primera, segunda y tercera. Y Pedro solo primera y segunda. Vigilaban una tumba vacía, una tumba sellada pero vacía. Las apariciones de Cristo son una evidencia clara también de su resurrección. Más de 500 dice y obviamente ahí no se está incluyendo a las mujeres, solamente a los varones, porque no se contaba a las mujeres en este tipo de eventos. Eran demasiados. Su carácter, es más, el carácter de Cristo sin ninguna otra evidencia de su resurrección, para nosotros los cristianos debe de ser suficiente. Tres años y medio estuvo en un ministerio terrenal, santo, perfecto, nunca hubo engaño en su boca. Entonces, ¿por qué no le vamos a creer que resucitó? Si Él mismo lo había dicho, que iba a ser resucitado. Él predijo su muerte. Él dijo, mi hora está llegando, mi hora se está acercando. ¿Cómo lo sabía? Lo crucificaron, sí. Dijo que se levantaría, también dijo que se levantaría. Obviamente, por unos dos días y medio, les entra la duda a los discípulos, hermano, y están amedrentados por allá, temerosos, escondidos. Es imposible que Dios haya permitido que el único hombre, santo y justo, que ha pisado esta tierra, haya quedado muerto en una tumba. No, Él lo resucitó. O sea, que el carácter de Cristo nos es suficiente a nosotros para confirmar y afirmar que el Señor resucitó. El Nuevo Testamento, hermanos, que usted tiene en su mano, es una evidencia de la resurrección de Jesús. El Nuevo Testamento fue escrito porque Jesús resucitó. Si no hubiera resucitado, los apóstoles no hubieran escrito el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Al contrario, ellos hubieran seguido en su vida normal, pescando. Pedro, Pedro allá con su suegra, ¿verdad? Pobrecito, que fue sanada. Y Juan en lo suyo allá con su hermano, Jacobo, allá eran los hijos de quién? De Zebedeo, también eran pescadores. Y Simón el Celote. Todo mundo hubiera seguido en su vida normal, pero no, resucitó. Por lo tanto, prediquemos y a raíz de la predicación, escriben el Nuevo Testamento. La resurrección de Jesús dio origen a que se escribiera el Nuevo Testamento. Si no, no hubieran estado escribiendo acerca de alguien que les había mentido. La iglesia del primer siglo fue su principal mensaje. Es que aquel Jesús al que ustedes crucificaron, ¿se acuerda? Resucitó de entre los muertos. Dios la levantó con poder. ¿Qué hubiera pasado si el cuerpo de Jesús hubiera estado en la tumba? Vamos a suponer, hubiera estado en la tumba el cuerpo de Jesús. ¿Sabe cuántos días después de la resurrección los apóstoles comenzaron a predicar abiertamente en público? Como 49 días después, ¿se acuerda? Porque son después de la Pascua, hasta Pentecostés se dejaban pasar, ¿qué? 50 días, ¿no? 50 días. Descontemos el día de la Pascua, son 49 días. 49 días. Comenzaron a predicar, Él resucitó. Ahora, los que tenían supuestamente el cuerpo eran los enemigos, los que dicen no, no resucitó. Entonces, lo fácil hubiera sido, aquí está el cuerpo, ¿por qué están predicando que Él resucitó? Presentar el cuerpo no estaba en un avanzado estado de descomposición. Pero no, no pudieron refutar ni parar la iglesia del primer siglo, ni la del siglo II, ni la del siglo III, ni la del siglo XXI, porque simplemente el Señor resucitó de los muertos. Lo vemos también, hermano, en la transformación de los discípulos. ¿Cómo quedaron después de la crucifixión? Deprimidos, tristes. ¿Y qué fue lo que les inyectó, hermanos, un cambio de 180 grados para dar su vida por el Señor? Pues que habían visto al Cristo resucitado, la conversión de Saulo, la transformación de Saulo. Saulo ha sido uno de los más grandes enemigos de la iglesia cristiana. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué ahora predicaba al Cristo al que él perseguía? Porque lo vio resucitado. Sufrió en manos de su propia nación. En manos de tribunales extranjeros, delante de reyes, delante de gobernadores. ¿Y por qué se sostuvo? Porque sabía que el Señor había resucitado. Hechos 10, 41. Aleluya. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Los que lo vieron, los que dice que estuvieron con él, comieron y bebieron con él, son los que daban testimonio de esa resurrección. ¿Cómo es posible que Cristo les haya enseñado a los apóstoles por tres años y medio? No digan mentiras. Hay que ser rectos. Hay que ser íntegros. Y que ellos después inventen que él resucitó, volviéndose unos mentirosos. Si los enseñó a ser rectos, íntegros. ¿Cómo se iban a volver una sarta de mentirosos después? Lo que pasa es que estaban diciendo la verdad. Gloria al Señor. Vamos a ver hermano, ¿qué es lo que pasa con la resurrección? ¿Qué es lo que produce la resurrección? Número uno, es una prueba de su deidad. Romanos 1, 4 hermanos. Es una prueba de su deidad y eso es algo maravilloso. Dice que fue declarado Hijo de Dios y esa expresión ustedes saben, siempre se va a significar que Jesús es Dios. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús es una prueba de su deidad, es una prueba de que Él es Dios. Que Dios el Padre no lo dejó en esa cruz colgado. Porque maldito era todo el que era colgado en un madero. Sino que fue puesto en la tumba y de la tumba el Señor lo resucitó. Para dar prueba de que Él era Dios, de que Él era lo que Él había dicho ser. También la resurrección del Señor hermanos es una prueba irrefutable de la victoria que Él tuvo sobre Satanás y sobre su imperio. Efesios 6, 17. Dice tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos, la victoria habría sido de Satanás. Pero como Él se levantó ahora dice Pablo a los hermanos en Éfeso. Pónganse dice el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Se acuerda que todo esto habla de cómo resistir a Satanás? Cómo estar armados contra todas las obras del diablo. De eso habla todo ese pasaje. Entonces ¿qué es lo que derrota al diablo? Lo que derrotó al diablo fue esa resurrección de Jesús. Que es la que nos garantiza a nosotros nuestra resurrección. Y nos garantiza también nuestra salvación a los que creemos en esta enseñanza. También la resurrección de Jesús derrota a la muerte, derrota al diablo, derrota a la muerte para siempre. Segunda de Timoteo 1, 10. Dice pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Obviamente el alma, el espíritu verdad son inmortales hermanos. Pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es mortal. Todos vamos a morir. Pero en Cristo vamos a morir temporalmente. Porque seremos resucitados. O sea, la muerte no tiene un poder sobre nosotros. Ni la muerte segunda tampoco. Hay una muerte física, temporal, momentánea. Pero después seremos resucitados para vida eterna. No vamos a ir a la muerte segunda. ¿Qué es la condenación eterna? Eso es la muerte segunda. Hay gente que se va a morir dos veces. Se van a morir físicamente porque todos los hombres mueren. Pero cuando sean resucitados van a morir otra vez al ser lanzados al castigo eterno. Esa es la muerte segunda. Es las peores de las muertes. El que cree en Cristo hermano. Como dicen por ahí. El que cree en Cristo nace dos veces y se muere una sola. Pero el que no cree nace una sola vez y se muere dos veces. Lo contrario. Además la resurrección del Señor hermanos engendra en nosotros una esperanza tan fuerte. Que es la que nos hace vivir una vida cristiana que lo agrade a Él. Por eso nosotros estamos fielmente pegados a su palabra. Haciendo su voluntad. Viviendo en un temor por esa esperanza tan grande que habita en nosotros. Primera de Pedro 1.3 al 4. Gloria a Dios. Vea lo que produce en nosotros la resurrección. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia nos hizo renacer en una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuántos saben que seremos resucitados? Es una esperanza viva en nosotros. No debe de caber la menor duda en ese sentido. Que seremos levantados de entre los muertos. Que tendremos un cuerpo glorificado. Cristo fue resucitado. Por lo tanto todos un día seremos resucitados. Voy a concluir con esto. Escuche. Le voy a leer unas conclusiones finales. Todos los seres humanos que existan durante todo el periodo de la humanidad serán resucitados un día. Todos. Solo que algunos para condenación eterna y otros para vida eterna. Los cuerpos nuevos con los que cada persona será resucitado al final de los tiempos. Tendrá el cuerpo de los glorificados para vida eterna. Tendrá la capacidad de disfrutar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. En el cielo estaremos con cuerpos glorificados. No seremos como alguien se imagina que en el cielo va a ser como una neblina. Así como el fantasmita Gasparín. Que anda por ahí y se materializa y se mete abajo de una sábana. Y se la lleva y le hace buh a los niños. No, tendremos cuerpos glorificados. Siempre que pensamos en el cielo, pensamos como en un lugar así lleno de neblina. Como una nube infinito. Realmente la Biblia no da muchos detalles acerca del cielo. Son pequeñas, pequeñas porciones donde nos podemos imaginar. Pero obviamente dice que es un lugar hermano que obviamente en nuestro corazón no lo llega a entender. Cosa que ojo no vio, que oído no oyó, que no han llegado al corazón de un hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Pablo fue allá y dice hermano que cuando vino acá, él no encontró palabras. Él dijo el cielo es, no, no hay palabras. Dice que es algo inefable. Pero por otro lado hermano también habrá gente que su cuerpo con el que resucitarán será un cuerpo con el cual podrán estar en el infierno soportando los tormentos del infierno. Porque hay gente que dice y como la gente va a ser atormentada en el infierno, si será alma, si será espíritu. Uno es que tendrán un cuerpo resucitado y con ese cuerpo resucitado irán a la condenación eterna. Y ese cuerpo tendrá los atributos para recibir el castigo eterno y que lo sientan en todo su, en todo su, su fuerza. La resurrección de Cristo no es un mito, por lo tanto el Evangelio es verdad, por lo tanto la fe cristiana es verdad, por lo tanto somos fieles testigos de Él y seremos resucitados con Él. La resurrección hermano ha sido por siempre atacada pero jamás será derrotada y la razón es simple, simplemente porque Jesús resucitó de entre los muertos. Ya dos mil años buscando el cuerpo y nada, es que Él está sentado a la diestra de su Padre en el cielo y eso prueba que Él es Dios. Y eso prueba que la iglesia cristiana está predicando el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación y que los predicadores estamos predicando la verdad y que no somos dignos de lástima, no, al contrario somos bienaventurados por la nueva esperanza viva que habita en nosotros acerca de nuestra futura resurrección para estar para siempre con Él. Vamos a orar. Gracias por ver el video.